¿Qué pasó con él? ¿Con qué? Ella me iba a matar a mí. ¿Ella lo iba a matar? Ella me iba a matar a mí también. ¿Ella? Claro. ¿Y por qué? Por un callejón. Por un callejón? Por el callejóncito. Porque no quiere que yo pase por ahí. ¿Tú no te arrepientes de lo que ella? ¿Eh? ¿No te arrepientes de lo que ha hecho? No, ya, ¿qué voy a hacer? Ya, como quiero. ¿Y esa alba? ¿Y esa alba? De la compañía. ¿De qué compañía? De la compañía. A los familiares que tú le dices. ¿Qué voy a decir? ¿Van? Ha venido de la compañía. ¿No me han machido? Ha venido de la compañía. ¡Vanido! 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 No me ha machido. ¡Vanido! Pero si yo no le... Ella me iba a matar a mí. Porque ella estaba tramando de eso ya. Pero fue de pata, a que tú la mataron. Pero ya... ¿Ustedes vieron? Por ejemplo, lo que fue de pata. La cosa del callejón. De jure a Dios. Pues ya nos habían ido a la fiscalía. y ella ahora lo está cerrando con por eso hay que matar a una persona pero como le estoy diciendo ella decía que si yo no lo mataba me mataba ella mismo